También hablar de teatro, vamos que venimos, así se llama el festival y tenemos el honor de recibir a una de las actrices que para mi gusto es deliciosa, que la amo en lo personal y a quien es en este caso, bueno la nombramos a Julia Calvo, me refiero a Julia Calvo, fuerte fuerte el aplauso para ella y a Cecilia Ruiz, por supuesto también fuertísimo el aplauso para Cecilia Ruiz que es directora y fundadora en este caso del festival Remadora, es del día uno de hace 11 años Qué bárbaro, bienvenidas El festival, estábamos contando al principio del programa la cantidad de sedes, que las actividades son gratuitas que hay 21 elencos, voy a mostrar acá un poquito de lo visual de este festival de teatro para adolescentes y bueno, es la décima primera edición, entonces quería un poco que contaran para los que no lo conocen para los que se lo vienen perdiendo, lo imperdible de esta nueva edición Bueno, para los que se vienen perdiendo es, no se pierdan este espacio donde los adolescentes nos cuentan qué es lo que están, cuáles son sus temas hoy y lo vuelcan a través de diferentes obras de teatro porque hay funciones, todo el festival es gratuito para empezar A cualquier instancia que vayas es gratuito Tenemos las funciones en diferentes teatros de Buenos Aires Vienen elencos, el festival es internacional, entonces vienen elencos este año de Brasil, de Ecuador, de México, de Chile, de Uruguay y de toda la Argentina del norte y del sur también Claro, que eso a veces es una deuda, ¿no? De los festivales, esta cosa de no ser verdaderamente federales Nosotros tenemos como objetivo que venga gente de todos, o sea, sí, muy bien que vengan de todos los países latinoamericanos Fue creciendo y fue creciendo cada año porque yo estoy desde el 1 también y cada año se va ampliando y justamente se van lo que es maravilloso de los adolescentes contagiando entre ellos, entonces preparar material para mandar a la sede, para ver si son aceptados para poder, porque hay todo un criterio inclusive de selección, porque si no serían Claro, miles Infinitas Infinitas Por eso digo que durante cada año esto fue creciendo y recién hablábamos con Ceci que lo maravilloso de los adolescentes volcando a través del teatro o algunas otras disciplinas Porque dentro de lo teatral manejan un montón de cosas según de dónde vienen también, ¿no? Sí, claro Y cómo los formaron Cómo va modificándose la temática por necesidad Ellos necesitan, en realidad todos necesitamos Pero ellos que están absolutamente a transmitir lo que les pasa como estamento de adolescente A través del teatro es genial y lo más hermoso es cómo lo comparten entre ellos Porque no son todas las provincias iguales, no son todos los países iguales, no tienen el mismo nivel de... Diosincrasia es diferente De Diosincrasia o de aperturas o hemos tenido ese año donde hablaban de la educación Donde tenías... Sí, de escucharlos Y venían los de Chile, no sé si te acordás que era justo el tema de Chile donde casi que tenés que pagar un dineral por ir al colegio, por aprender Siendo ellos más conservadores, también hay una retroalimentación muy grande Entonces yo como jurado e integrante convocada por Ceci estoy muy ansiosa de ver que con qué material... Porque ella no me contó nada de lo que vio Ay, qué bien ¿Con qué material se vienen hoy los adolescentes? Claro, con qué inquietudes Y más como es... Ay, perdóname Maxi La generación esta de la inmediatez hace que constantemente ellos tengan nuevas inquietudes y cada vez con plazos más cortos tal vez Yo creo que lo sorprendente cuando empezamos el festival era decir, bueno, ¿qué quieren decir los adolescentes? Y en realidad, lo que yo comentaba hoy también con Juli, es que al principio decían, no van a hablar de temas adolescentes, de la... No, no, los chicos hoy se meten con temas sociales, con temas políticos Absolutamente Bueno, lo que está pasando con el clima, ¿no? Que los chicos son punta de lanza de reclamos mundiales Sí, exactamente Bueno, también hablan de situaciones políticas, viene un elenco de Brasil específicamente, que bueno, viene hablando de la censura Los chicos hablan, los de Chile están hablando de una cuestión de minería Bueno, también hay el tema del femicidio y está muy presente en las chicas y en los chicos Y para los que vengan y quieran apreciar cualquiera de los espectáculos de este festival Se van a encontrar además, más allá de la energía adolescente, que es un refresh para cualquiera Es que buscan e investigan y no es una muestra de fin de año No, no, es profesional Se comprometen Se comprometen, trabajan, buscan otros recursos Ves realmente una exposición elaborada Muy bien Y vos decís, wow, avaladas o apoyados por sus profesores o los organizadores Algunos, no todos vienen de clases de teatro ni formación ni tecnicaturas Algunos vienen de las salas contenedoras de algún barrio Perdón, el festival tiene además talleres, además de espectáculos que son sumamente atractivos Y yo pensaba, viendo El Jurado, que es un lujo, donde está Julia, donde está Ciro Sorsoli, donde está Maite Lanata Donde hay gente talentosísima También, qué nutritivo para ustedes Vos estás haciendo una obra fantástica como Después de Casa de Muñecas Vamos a hablar antes de que termine la nota, por supuesto Gracias Porque es una obra imperdible Pero me parece que es nutritivo para ustedes ver ese impulso de la gente joven que también los debe enriquecer Mirá, yo como jurado que siempre fui convocada Yo le propuse a Ceci ese primer día No ser solamente el jurado que pone una mención No, no, yo soy absolutamente una espectadora Hago una devolución como docente Y después sí, el estamento del jurado Porque ellos vienen a competir de alguna manera Voy a hablar de eso Sí, importante En realidad, porque es muy importante el espíritu de este festival Y ahí es donde Es verdad que la impronta de la devolución fue de Julia el primer año Dijo, yo les quiero decir algo Yo le dije, bueno Julia, si hablas con un elenco, tenés que hablar con todos Porque, y así fue Un regalazo En realidad Claro, porque los chicos están esperando Esta cuestión de que, bueno, que quien los mire les pueda dar una devolución El festival no es competitivo El festival no tiene puntuación Es verdad, es verdad El festival da Integrador En realidad el objetivo, porque hay una Más allá de los talleres Hay un objetivo muy claro que es el intercambio Y en la selección nosotros no solamente elegimos espectáculos que tengan una calidad artística destacada Sino también nosotros elegimos elencos de diferentes realidades sociales, económicas Que están queriendo contar eso que sucede en ese lugar Muy específicamente Entonces, todo ese intercambio de diferencias geográficas, de diferencias sociales De lo que pasa en toda Latinoamérica, incluso en nuestro país Que no es lo mismo en el norte que en el sur Eso se genera en los paneles de intercambio Ellos cuentan por qué hicieron esa obra, para qué Entonces ahí empieza y es todo el tiempo es sumar La obra que haces vos a mí me va a servir a mí para acordarme de algo Para practicar algo o para sorprenderme de algo Lo mismo, y la realidad que vos me cuentas No es una mejor que otra ni peor No, exactamente No, no, no Digamos que empieza el martes Y es muy importante eso Es muy importante Empieza el martes, el festival es hasta el día 14 Es gratuito, hay 21 elencos Y además me parece que, bueno, es una cita incontrastable Para el festival, quiero dedicar un minuto aunque sea a mencionar La apertura es en el Teatro Cervantes, estamos felices La señora, quiero aclarar, Rema, cada año para que cada vez haya más espacios Donde los chicos puedan mostrar teatro, lugares donde alojarse Porque todo lo hace Claro, claro Somos una comisión, somos una asociación Que son, bueno, además ex alumnos tuyos también Que ya son grandes Y no pueden participar como adolescentes No, son jóvenes artistas Vamos a invitar a que todos vayan Y quiero invitar también al público a que vea después de Casa de Muñecas Porque la verdad es que lo que están haciendo Es una obra importante, es una obra fantástica Con Jorge Suárez Con un trabajo también que quiero destacar El trabajo de Laura Grandinetti Su primera, sí Sí, que también la habíamos visto en rojo Un gran trabajo Sí Y de todos ustedes, ¿no? Naturalmente están haciendo un trabajo Paola Krum Ni hablar Paola Krum Así que invitarlos en el Paso de la Plaza En el Paso de la Plaza, de jueves a domingo La verdad que es una joyita la obra en sí Sí, sí El que la ve además disfruta porque dicen que estamos bárbaros Están bárbaros Pero en sí la dramaturgia y la dirección de Javier Dolte fue de una exquisitez Que creo que es lo que más, este... Yo la sigo descubriendo cada función, te digo, ¿eh? Me van bajando fichas porque realmente es... Es esto de salir del teatro con muchas preguntas, ¿no? Sí, sí Ah, 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 ah El mejor teatro No, no, no Muchas preguntas, te tenés que ir a tomar un café Porque de repente estuviste de acuerdo con cada uno de los personajes ¿Cómo puede ser? Si son opuestos todos Sí, somos humanos Podemos cambiar de opinión Sí Y el buen teatro es el que genera esas cosas con estos actores Sin duda, qué bueno Y con este festival desde el martes, ¿no? Sin duda, y ahí estaremos todos Sí, una última cosa Hay talleres de capacitación que se van a brindar en la UNA Con profesores que no suelen dar Y todavía hay vacantes Así que si se quieren, son totalmente gratuitos Así que si se quieren meter en la página Todavía hay vacantes por algunos Bueno, esto quería invitar Qué bien, vamos que venimos Así se llama, por supuesto que iremos Vamos que venimos Ahora vamos a un pequeño corte Pero volvemos enseguida porque queremos comer una deliciosa, suprema, Marilyn Y ustedes seguramente quieren aprender a hacerla Gracias, chicos Gracias a ustedes Gracias, que lindo ¡Tuyo es puro!